No sé en cuántos problemas nos vayamos a meter, bueno, no importa ya. Ciertamente ya no importa para ti. Lo que sucedió era lo que querías. Mira, Moody, yo lo dije desde un principio y hay cosas que quizás la gente no sabe, pero yo antes de salir por las cortinas yo me dirigía a PMS Rose y le dije a los muchachos que lo que pasara en el cuadrilátero me dejaran a mí resolverlo y que fuera lo que fuera no salieran por esas cortinas. ¿Por qué? Porque a mí, nosotros tenemos algo bien preciado en nuestro grupo que hay que proteger. Y yo como todo líder sabe las cosas más importantes y es el campeonato mundial. Nosotros tenemos en nuestra posición el campeonato mundial de la IWA y para mí actualmente eso es lo más importante que nosotros tenemos y lo cual debemos proteger. Porque yo como líder me puedo proteger y sé protegerme solo. Y dentro de todo yo subía ese cuadrilátero y ya yo sentía y sabía lo que iba a suceder. Porque Denny me lo había dicho, yo no iba a huir. Porque trataron de detenerme, yo no iba a huir. ¿Todo el mundo te lo dijo? Todo el mundo me lo pudo haber dicho y era algo que ellos sabían. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene la verdad en sus manos, el enemigo hace todo lo que sea necesario para tratar de impedir que la verdad salga a la luz. Y más una verdad que ha estado durante años escondida. Una verdad que han protegido contra viento y marea. Y yo sabía que eso costaba. Pero quizás la gente podrá decir que yo podría ser un mártir. Que yo me sacrifiqué. ¿Sí? Lo hice porque Sabio Vega cometió el error más grande que pudo haber cometido. Y fue que me dio la razón. Yo durante todo el trayecto a revelaciones dije que si a mí me sucedía algo era porque yo tenía la verdad y lo que estaba diciendo era cierto. Y así fue. A mí me sucedió lo que me sucedió. Y yo creo que acabaron prácticamente conmigo. Pero me acabaron del todo. Así que solamente demuestro una cosa. Que lo que yo dije sigue siendo la verdad. Hablemos de lo que dijiste. No tuviste realmente una oportunidad de decirlo tranquilamente. Tuviste que batallar un sinnúmero de cosas. Duré acá en Castillo. Mayormente Miguel Pérez. Hablemos de esa verdad. Cuesta la hora con calma. Y tranquilo no está Castillo, no está Miguel Pérez, no está Sabio Vega. No está ninguno de ellos. Eso es así. ¿Cuál es la verdad? Mira la verdad es sencilla. Y la verdad ha estado a la luz durante muchos años. Lo que pasa es que la gente no la ha querido ver. Y yo como dije en Manatí. La verdad comienza desde que a Sabio Vega lo votan de la WWF. Sí, porque a Sabio Vega lo votaron. Y él junto a los boricuas, claro, hasta se pegaron como lapas al señor Víctor Quiñones, mejor conocido como Vitín. Y porque Vitín era el que tenía el dinero. Sabio Vega había explotado el dinero que él había ganado en Torrio del Luez durante sus viajes y sus estadías allá luchando alrededor del mundo. Y no tenía nada. Ni los boricuas tampoco. Así que básicamente se pegaron como lapas asquerosas a Vitín para hacer un sueño que siempre ha sido el sueño de Sabio Vega. Y empezaron a crear la famosa WWF a costilla de Víctor Quiñones. Y la WWF comenzó en ascenso, comenzó a subir, comenzaron a llegar fanáticos, comenzaron a responder. Pero el problema de todo era que Sabio Vega no tenía el nombre de su sueño. Porque la WWF siempre le perteneció a Vitín. La mayor parte fue de Víctor Quiñones. Y obviamente, Sabio Vega empezó a rodearse de gente. Porque Sabio Vega siempre ha sido un bravucón, de eso no hay duda. Ha sido un dictador, ha sido un tipo que está enfermo de la mente. Y como dije en Revelaciones, el que nace malo, malo se queda. Y Sabio Vega siempre ha sido malo. Y se empezó a rodearle gente que empezaron a calcomerle el cerebro. ¿Con quién? ¿Tú quieres saber con quién? Empecemos con el licenciado Fernando Tono. Un abogado corrupto. Un abogado que siempre ha estado influenciado. Y claro, hasta para un plan maestro como el por el que estaban, tenía que estar Fernando Tono. Un tipo que conoce la ley. Un tipo que sabía cómo lo ilegal podía parecer legal. Cómo esconder esos secretos sin que nadie se diera cuenta. Y ahí es que entra el juego. Y obviamente codicioso. Cuando hablaron de mucho dinero, Fernando Tono no tenía que hacer otra cosa más que aceptar. Y eso fue lo que hizo Fernando Tono. Se vendió como un cerdo. Como un asqueroso. Y por eso es que está aquí en el relajamiento de la IWA. Porque siempre ha sido parte del plan maestro. ¿Cuándo Fernando Tono ha salido de la falda de Sabio Vega? Nunca. Nunca ha salido de la falda de él. Y obviamente, claro está. Necesitaban a Miguel Pérez. Miguel Pérez, un tipo brillante que estuvo en WWF. Junto a Sabio Vega y junto a todos los boricuas. Un tipo que obviamente... Tiempo, 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 tiempo. Vamos para atrás, Marín. Fernando Tono. ¿Fernando Tono fue entonces la cabeza detrás de esto? Obviamente no es la cabeza detrás de esto. Pero era la cabeza. Era el hombre que sabía cómo hacer las cosas. El hombre que sabía cómo hacer las trampas. Obviamente el único que sabe de leyes es Fernando Tono. Los demás son morones, son estúpidos. Que obviamente cometen errores. Y de errores voy a hablar ya mismo. Que por eso es que han ido cometiendo errores durante años. Con lo que hicieron. Y obviamente el tipo que ha mantenido todo bajo control. Para que parezca legal es Fernando Tono. Ok. Y obviamente Miguel Pérez al principio se aprovecharon de él. Y luego lo que hicieron. Lo embastillaron. Lo embastillaron porque Sabio Vega es malo. Volvió y lo digo. Y obviamente se han aprovechado de su locura. De que está loco. Le crearon esta fantasía del focus focus. Y lo han mantenido encerrado. Embastillándolo durante muchos años. Para mantener el control sobre él. Él es una máquina. O sea. Tú coges un tipo que está loco. Le das un palo. Y es capaz de hacer lo que sea. Miren revelaciones. Le dio a Guayquiria. Abusando de una mujer. Porque está loco. Está loco y hace lo que le digan. Y obviamente ellos necesitaban un tipo que estuviera mal de la cabeza. No, no, no. Y que cogiera el frente de batalla. Pero dime algo, Manny. Uno de los tantos videos que vimos camino a revelaciones. Vimos como Sabio le decía a Dennis Rivera. Que cuando él fue gerente general de la IWA. Todo marchó bien. Cuando él no fue gerente general. Ahí fue que las cosas marcharon no tan bien. Él se refería ahí a Miguel Pérez. De ese periodo que Miguel Pérez era el gerente general de la IWA. Y Sabio estaba fuera de la compañía. ¿Qué sabes tú de ese periodo? Mira. Como vuelvo y te digo. Sabio Vega siempre ha querido tener el control de las cosas. Y claro está. Cuando él no tuvo el control de la IWA. Él sintió que las cosas iban descarrilando. Pero ¿cómo podía tener el control de Miguel Pérez? Empastillándolo. Por eso es que lo han mantenido en margen. Miguel Pérez, dentro de esta historia. Siempre ha sido un cero a la izquierda. Wow. Simplemente ha sido un... Lo han usado. Agustín Gana como Sabio Vega. Lo han utilizado. Miguel Pérez lo han tenido como una marioneta. Eso es lo que han hecho con Miguel Pérez. Lo han tenido como un títerea. Lo han manejado como gusto. Y Gana le ha dado. Y ese es el problema. Y claro está. No vamos a dar fuera a Huracán Castillo. Un tipo que tiene como 10 sobrenombres. Que se cree la última Coca-Cola del desierto. Que lleva años batallando. Que se cree un bravucón. Que se cree que la gente le tiene miedo. Pero sin embargo. Simplemente ha sido el que más errores ha cometido. ¿Y sabe por qué? Porque lo han puesto ahora. Supuestamente el supervisor de seguridad. Porque es el tipo que tiene la inteligencia. Que sabe cómo. Mira. Ese es el tipo más bruto que tienen en ese grupo. ¿Sabe por qué? Porque yo te voy a contar lo que ha pasado. Con el dinero de la IW. Ellos no malgastaron el dinero de la IW. Como la gente piensa que hicieron. Ellos simplemente estuvieron enquestando. Y sacando dinero de las cuentas de la IW. Y metiéndolo en otra cuenta. Para ganar intereses. ¿Desde cuándo? Desde mucho antes que Vittin muriera. Pero ¿sabes qué? Cuando Vittin murió. Ellos se aprovecharon. Y ahí cogieron la batuta. Y sacaron más dinero todavía. Claro está. Porque uno tiene un poquito. Y quiere más. Y cuando Vittin murió. Ellos vieron el camino. Que todo se les facilitó. Ok. No. Tiempo mal. Y tú estás. No sé si viste. Pero. Tommy Diablo le dijo a Estefano. Que la verdad. Estaba. Para el año 2006. Finales de 2006. Principio de 2007. La entrevista que hiciera Shane. Antes de Christmas in PR 2006. También para ese año. Se están estudiando otras cosas en el ámbito luchístico. ¿Qué sabes tú de esa época? En esa época comenzó ese robo del que habla. Pero. Muy. Porque. Ay. La famosa profecía. Pero. No. No quieras adelantar el paso. Déjame. Déjame terminar de contarte la historia. O sea. Ese es el problema de la gente. Quiero brincarse pasos. No te brinquen los pasos. Y deja. Contar. Mi historia. Voy a seguir en lo que estaba. Obviamente. Se empiezan a cometer errores. Y cuando Vittin muere. Ellos empiezan a sacar más dinero. Y más dinero. Y más dinero. Claro está para llenar sus bolsillos. Para llenar sus cuentas. Porque ellos sabían que ese dinero iba a seguir cogiendo intereses. Y obviamente. Desfalcaron los fondos de la IW. Empezaron a tratar a los luchadores mal. Empezaron a deberles dinero. A producción. A árbitros. A seguridad. Empezaron a aportar servicios. Pero ¿cómo? Porque yo recuerdo que para ese tiempo estaban los cumpleaños. Estaban a los cruceros. Estaban las noches estas de. ¿Cómo era que se hacía en el señor Frog? Habían un montón de cosas. Que no era solo mucha libra. Había muchas actividades. Claro que sí. Mudi. ¿Y dónde iba a parar todo ese dinero? Ese dinero iba a parar a la cuenta que Sabio Vega, Fernando Tonos y su grupito había hecho. Eso. Esas actividades lo que hacían era nutrir esa cuenta. No la cuenta que mantenía viva la IW. ¿Pero qué los llevó a decidir hacer eso? Estaba la compañía en problemas. La ambición. La ambición y querer mantener su inmortalidad dentro de la maldita industria. Eso los llevó. Porque Sabio Vega quería ser el dueño total de la IW. Ah. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Que ahí vamos a llegar. Eso es todo lo que ha pasado. Y básicamente... ¿De dónde se fue ese dinero? ¿Dónde metieron ese dinero? Mudi. Estás diciendo que se robaron un dinero. ¿Dónde está ese dinero? Me vas a dejar hablar. Voy contando la historia poco a poco. Para que tú y los fanáticos y todo el mundo pueda entender. No quieran brincar los pasos. Básicamente, ellos abrieron esta cuenta y empezaron, como un buen portugueño, a lavar el dinero. A hacer cosas ilegales con ese dinero. Para dejar ese dinero a que siguiera cogiendo intereses. Y la cuenta que originalmente era la IW. La que mantenía la compañía corriendo. Empezó a bajar, a bajar, a bajar. Hasta que no quedó nada. Y simplemente no tuvieron... Es más, no tuvieron ni la condescendencia después de tantos años de apoyo de la fanaticada. Hablarle claro a la gente. Simplemente por una publicación de Facebook. Nunca más volvieron a abrir la IW. Y la gente se quedó en el olvido. Desejando que le ha ido a un lugar. Volviera deseando que le diera esa pasión por la lucha libre. Sin embargo, ellos simplemente abrieron unas pantallas. Sí, Sabio Vega se fue allá a trabajar de seguridad. Ah, Miguel Pérez se fue a trabajar en un hotel. Y básicamente empezaron a abrir pantallas falsas para ocultar todo ese dinero. ¿Para qué? ¿Para en 10 años qué? Simplemente engañaron a la gente. Hicieron... Es más, engañaron hasta los talentos. O no te acuerdas cuando en ese tiempo cogieron y enviaron la rabia a otra compañía. Ah, te enviaron a ti a otra compañía. Con sueños de que ellos iban a llegar. Sí. Ah, te alimentaron. Te cogieron de estúpido. Los cogieron de estúpidos. No, pero eso no fue porque la rabia... Sí, eso fue lo que pasó. Sabio no pudo llegar. Sabio no pudo llegar. Sabio era el que financiaba la rabia. Claro que sí. Pero te cogió de estúpido. Esa era la manera más fácil de salir de ustedes sin preguntas, sin cuestionamientos. Porque sabía que tú, muy, eres uno de los más que indagas. Ah, que siempre quieres saber la verdad. No, no fuiste con ninguna misión. No fuiste con ninguna misión. Fuiste con la misión de que allá te sacaran a ti también. Y claro, hasta sacarlos del panorama a ti a la rabia. Y luego, ¿qué hizo Sabio? Sabio llegó allá cuando ya ustedes no estaban. Se apoderó del campeonato. Se echó la gloria encima. Quiso mantener su nombre. Claro está, porque él no quería morir. Él lo dijo en una entrevista. Él piensa ser inmortal. Él piensa, cuando le preguntaron, ¿cuándo tú te vas a retirar, Sabio? Él dijo, cuando me muera. Y ese es el problema. Esa es la mentalidad de todos estos caballeros. Y por eso es que vienen a abrir la IW ahora. Porque la IW es el único sitio donde ellos van a poder salir mortales. La IW es el único sitio donde ellos van a poder brillar. Y claro, hasta ahora al hombre todo de Sabio Vega. Sabio Vega, el presidente de la IW. Sabio Vega, el dueño absoluto de la IW. Que si hay un inversionista, que si no, mira, no se dejen engañar. El dinero que está financiando esta compañía. El dinero que ellos han tenido ocultado, cogiendo interés durante años. Y el problema no es solamente eso. El problema no es de que ellos han cogido de estúpido a la fanaticada. Que han cogido de estúpido a los colegas. O sea, el problema de todo esto es dos cosas. Uno, que ellos no creen en la nueva generación. Ellos quieren mantenerse en el brillo, en el ojo público. Ellos quieren ser los que brillan y no quieren darle paso. Su el eslogan fue una falsa. Fue una falsa. La nueva generación. La nueva generación siempre ha sido una falsa cuando se habla de Sabio Vega. Ese es el sueño prometido de nunca cumplirse. Y obviamente, ¿cuántos años, muy cuántos años han pasado? Y la nueva generación no se ha levantado. No es hasta que puro macho sale a la industria de la lucha libre y se levanta. Que la nueva generación comienza a brillar. Que la nueva generación comienza a ganar en las encuestas. Que la nueva generación comienza a sonar. Que los fanáticos apoyan a la nueva generación. Porque han visto en nosotros la pasión que tenemos por este deporte. Y yo le he dicho quizás a la gente no le guste la forma en como nosotros hacemos las cosas. Quizás yo no soy santo de devoción de mucha gente. Pero lo que les duele es que yo digo la verdad. Lo que duele es que el puro macho dice la verdad. Y que los métodos quizás no han sido los más efectivos según el punto de la vista de la gente. Porque nos ve como malos. Yo no soy el malo de esta película. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Aquí los malos son otros. Y poco a poco se han dado cuenta que lo que digo es la verdad. Manny, ¿y cuál es tu fuente? ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes todo eso? ¿Cómo tú sabes con certeza de que esa es la verdad? Mira. ¿Quién te dijo eso? Mira, Moody. Yo soy un tipo inteligente. Y durante todos estos años lo he mostrado. Para refrescarte un poco la memoria. Yo fui la mano derecha de Sabio Vega. Y durante ese tiempo. Yo descubrí cosas que quizás tú. Y Dennis. Y toda esta gente estuvo frente a sus ojos durante muchos años. Y quizás por miedo no se atrevieron a buscar realmente la verdad. Llegué ese tiempo que yo fui la mano derecha de Sabio Vega. Donde estuve en posesión de la famosa caja negra. Yo la abrí. Yo vi todos los documentos que Sabio tenía ahí. Y cuando yo vi esos documentos yo comencé a hacer llamadas. ¿Sí? Llamé a Dodge Mantell. ¿A Dodge? Sí, llamé a Dodge Mantell. ¿Sabes por qué? Porque Dodge Mantell era un zorro viejo que estuvo en los mejores tiempos de la IWA. Sin embargo, nunca fue parte de esa ecuación. Y como no fue parte de esa ecuación lo sacaron. ¿Ni lo invitaron al tour? No lo invitaron porque lo sacaron. Y porque saben que Dodge sabe la verdad. Saben que olía, que apestaba. Ahí dentro de ese trabuco que estaban haciendo. Obviamente... ¿Dónde usted contó? Dodge no solamente me contó. Dodge me certificó la verdad que yo había descubierto dentro de esa caja. Obviamente, Luke Williams. ¿Qué? Otra mente maestra. ¿Sí? ¿Tampoco estuvo en el tour? Tampoco estuvo. Parte importantísima de la idea. ¿Por qué? Porque Dodge Mantell y Luke Williams siempre velaron por la nueva generación. Ellos se dedicaban a descubrir talentos. A descubrir la nueva generación. Y hacerlos estrellas. Y eso es lo que Sabio Vega ni Miguel Pérez ni Huracán Castillo quieren. Ellos no quieren que se creen nuevas estrellas. Por eso es que la industria está como está. Por gente como ellos. Por gente como la otra compañía. Que se ha mantenido enterrando a la nueva generación. Sin darles oportunidades reales. Viviendo de apellidos. Ese es el problema de esta industria. Y obviamente Dodge y Luke eran mentes maestras descubriendo talentos. Y como ellos descubrían talentos y hacían nuevas estrellas, lo sacaron de la ecuación. Y obviamente yo tengo un lazo más relacionado con Luke Williams porque es el padrastro de PMS Rose. Así que obviamente ya hubo una conexión. Y yo lo que tuve que hacer es hacer una simple llamada con PMS Rose. Y Luke Williams nos contó la verdad. Nos contó como él decidió abandonar el barco. A Luke Williams no lo votaron. Él se fue. Él se fue porque sabía que lo que estaban haciendo era ilegal. Él se fue porque ya él sabía que la IW iba a implicar hacia abajo. Y que la iban a destruir. Y él no iba a permitir que su nombre estuviera involucrado en cosas que él nunca tuvo que ver. Pero él sabía la verdad. Y obviamente es una verdad que ha estado enterrada durante años. Y ¿sabes qué? Ya que tú me estás dando la oportunidad de contar la verdad, yo te voy a terminar de contar la verdad. La verdad que no me dejaron terminar de contar en Manatí. ¿Quién es esa persona a la que tú hablabas? ¿Quién está detrás? ¿Quién? ¿Sabio? Si no es Sabio. Sabio siempre ha sido un morigote. Sabio Vega ha sido un tipo que ha sido la cara del proyecto. El tipo que es un dictador. El tipo que porque carga un bate se energa más macho que cualquiera. El tipo que cuando tiene miedo simplemente lo resuelve dando una paliza. Y eso quedó demostrado en Manatí. Pero ¿sabes qué? La herida que yo tengo en mi frente. La herida que tengo en mi brazo. No va a ser suficiente para pararme porque yo no le tengo miedo a Sabio Vega. Así que. Que Sabio Vega haga lo que quiera conmigo. Porque yo aquí voy a terminar de contar la verdad. Y la verdad viene. ¿Por qué te golpearon? Él no te dejó decir algo. Él te dijo. Dijiste todo. Claro que sí. Porque Sabio Vega. ¿Quién? Como te dije. ¿Quién? No es la cabeza de esta idea. ¿Quién? Montémonos al video del 2006 donde Shane de Glamour Boy. Hoy conocido como Mr. Shane. Habla sobre la ambición, el dinero y el poder. Sin embargo es una rata. ¿Una rata? Una rata. Y ese es nada más y nada menos que Mr. Eh, 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 Moody. ¿Qué diablos, man? ¿Qué cosas aquí? ¿Qué diablos hacen ustedes aquí? Sigue grabando. Eso es lo que yo quiero saber. Man. Muy bien. Es que yo para esto tú me trajiste aquí. Ah, no, 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 no. Tú me venías a madre, maldita cámara esta. No, no, yo no te mentí aquí. Yo traté de protegerte a ti. Lo mismo que traté de hacer contigo. Y por lo que veo aquí, tanto tú como tú. No, 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 yo no me decía. Yo no me canché de tu mierda. Tú vienes aquí haciéndote un samaritano. Durante años has estado en contra de tu hermano. Durante años también has engañado a la gente. Y me da bochorno del tipo que menos yo pensaba. Cállate, Moody. Del tipo que menos yo pensaba que iba a estar a favor de las asquerosidades que hace su hermano. Y tú cuando descubres lo que tu hermano ha hecho, ah, vienes y lo tapas. Ah, ahora quieres enterrar la nueva admiración también. Ah, claro, como corres con la sangre de Sabio Vega. Eres igual de rata que él. Eres igual de asqueroso que él. Conténtale. Te prestas para esa mierda. Tú siempre, tú estás hablando, tú estás de la baqueta. Tú no sabes un c***o lo que yo estoy haciendo. Conténtale. Moody. Conténtale. Yo creía que tú eras mi amigo. Pero por lo que veo, no. Tú la mentira. Yo te he matado. Yo te he matado. Moody te he cogido del c***o. Porque por años, ¿a qué Dios que no hagas reacción? ¿Sabes que es lo que soy yo? Sí. Yo te he matado. Pero esperas que tú. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me ayudaste? Por qué no me ayudaste? Por qué no me ayudaste a tu hermano, ah. Me interesa lo que tú eres. Yo no te atreves a hacerle frente a tu hermano. Soltate a Castillo. Te has perdido igual que ellos. Soltate a Castillo. Lo que quieres es la maldita gloria, la ambición, el dinero. Yo te quiero hacer que tu hermano. Pero si siguen guerreando, van a perder. Y en la más sangre. Vamos a ver si lo vamos a meter. Vamos a ver si lo vamos a meter. Y vas a ir metiéndote. 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 Porque no me voy a cansar hasta ver a tu maldito hermano enterrado por las malditas cosas que ha hecho, las injusticias que ha cometido. Cállame lo que quieras callarme, pero no me van a detener. Yo voy a ir a Dorado y voy a ir a donde sea, a Castillo, a Ponce, a Mayagüel, a Juanadí, a donde vayan. Yo voy a ir. Porque si tengo que sangrar, sangro. Nadie me detiene hasta que me maten. ¿Me entendiste?